Hola que tal amigos de Lifeworld bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico sobre tres géneros de lagartijas muy conocidas en México tanto por ser muy hermosas y preciadas por coleccionistas como por ser odiadas y temidas en muchas regiones del país estamos hablando de los lagartos escorpiones o lagartos alicantes dependiendo pues de la región o del país o del estado en donde se les puede encontrar estos tres géneros de los que vamos a hablar el día de hoy específicamente son los géneros guerronotus abronia y varicia que tienen en común estos tres géneros además de pertenecer a la familia anguidae pues que en prácticamente toda su distribución y sobre todo en zonas rurales se tiene la creencia de que estos pequeños lagartos son peligrosos y venenosos por lo que se les tiene bastante miedo y sus encuentros suelen terminar de manera trágica para estos pequeños reptiles así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos tres tipos de lagartos y una teoría propia del por qué creo que con el paso de los tiempos del tiempo se le llegó a temer a este tipo de pequeñas lagartijas bueno primero vamos a hablar un poco de manera muy general y muy superficial sobre estos tres géneros y ya después pasamos a hablar sobre el mito de su peligrosidad primero con el género guerronotus también llamados lagartijas caimán se distribuyen desde el sur de los eeuu hasta chiapas en donde se conocen siete especies diferentes en total de cuerpo bastante alargado y una cola bastante más larga que su propio cuerpo que es algo que se los distingue a contra los otros dos géneros gustan de zonas bastante calurosas que van desde desiertos hasta bosques semitropicales después tenemos el género varicia este género es endémico de México por lo que solo lo podemos encontrar aquí a diferencia de guerronotus tiene un cuerpo bastante más robusto y un cráneo más corto cola también bastante más corta se conocen actualmente seis especies y están bien restringidas a la sierra madre del sur y la siedra madre oriental hasta el eje neovolcánico transversal del centro del país de comportamientos bastante similares a los guerronotus y se alimentan también de pequeños insectos pero este género está adaptado a hábitats montañosos como de bosque de pino o encino y zonas volcánicas en algunas de estas zonas el clima puede ser tan frío como bajar hasta menos 5 grados en invierno lo que hace este género bastante adaptado a climas bastante más extremos incluso en la ciudad de México podemos encontrar las especies varicia rerae y de manera muy frecuente la especie varicia embricata que es la especie más común dentro de este género después tenemos el género a mi parecer el más bonito el género abronia estas lagartijas tienen varios nombres se les conoce como escorpiones de árbol o como dragoncitos de árbol se conocen 28 especies y se distribuyen desde Tamaulipas que es lo más al norte que se tiene registros hasta el norte de Perú en Centroamérica casi todas sus especies son arborícolas se les reconoce fácilmente por los colores que la gran mayoría de las especies presentan son bastante similares en cuerpo a sus primos guerronotus y abronias cuerpo alargado, cráneo triangular y cola bastante larga y prensil se alimentan principalmente de insectos y la gran mayoría gustan de coexistir en flora como las bromelias el heno y el líquen bueno ya que hemos cubierto los rasgos generales de estos tres tipos de ánguidos vamos con lo otro que tienen en común estos pequeños amiguitos y es que lamentablemente se tiene el mito y creencia en zonas principalmente rurales que estas lagartijas son venenosas y mortales lo que suele acabar con estos animales en su muerte de manera trágica debido a sus colores, a su forma alargada que casi parecen serpientes ya que algunos ejemplares suelen defenderse abriendo la boca de manera amenazante o incluso mordiendo si se les molesta además se piensa que estos pequeños son peligrosos no solo para el hombre sino para los animales también de pastoreo incluso en muchos lugares me ha tocado que los pobladores me cuentan que ellos tiran las bromelias, el heno para alimentar a su ganado en tiempos de sequías ya que estos organismos pueden almacenar agua por largos periodos de tiempo en estas épocas de sequía y hay muchas especies principalmente del género alberonia que suelen estar en este tipo de plantas lo que las lleva a ser expuestas y pues lamentablemente asesinadas pero por qué se les llama escorpiones si están lejos de serlo incluso ni siquiera pues son venenosos esto hace referencia a que los escorpiones o alacranes si presentan un veneno y en México tenemos algunas especies bastante peligrosas por lo que el tema de ser venenosos llega a un punto de ponerles ese sobrenombre en muchos de los lugares donde éstas habitan hablando con muchos amigos y colegas ya que pues en algunos lugares las poblaciones de estos tres lagartos se pueden llegar a mezclar con el de los celodermas que también se les llama escorpiones en algunos lugares tengo la teoría si alguien por ahí me pudiera ayudar a decirme si no estoy muy lejos es que el llamarlos de la misma manera y ser lagartos coloridos se les ha llevado con el paso del tiempo a mezclar los ejemplares llamados escorpiones y estos tres pequeños lagartos inofensivos pasaron a ser con el tiempo confundidos con los celodermas justamente en los lugares donde las poblaciones de los celodermas y estos tres lagartos se juntan que pueden ser los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca Estado de México y Puebla me parece y Chiapas también cabe recordar que el único lagarto verdaderamente venenoso en América son los lagartos del género eloderma que se les conoce como monstruos de gila en Estados Unidos y el norte de México lagarto en Shakirado o lagarto de Shakira y en algunos lugares también se les conoce como escorpiones su veneno si es considerado de importancia médica por lo que solo estos lagartos pueden representar un peligro pero ojo siempre y cuando se les moleste de más es cuando de verdad pueden representar un peligro ya que son lagartos bastante tranquilos que no van a dañar a nadie siempre y cuando se les dejen paz como casi cualquier animal prefieren huir y ser dejados en paz antes que afrontar a sus agresores pero si uno no los deja en paz por supuesto que pueden defenderse de manera agresiva pero recordando siempre hay que dejar a los animales tranquilos y más sabiendo que puede ser un animal potencialmente peligroso así con el paso de los años se les llamó escorpiones a casi cualquier lagarto que tenga coloración aposemática y que no se piense dos veces en matarlo tal es el caso de estos tres géneros que la mayoría suelen tener colores muy vivos con rojos, naranjas, negros, amarillos, verdes, azules, blancos son lagartos que llaman la atención por sus colores y que como he dicho algunos se pueden llegar a defender abriendo la boca siseando incluso ejemplares grandes y hay gente que también cree que te pican con la cola cosa que no es cierta si puede haber algún comportamiento en el que te traten de clavar la cola como incluso algunas serpientes llegan a ser pero vamos no puede pasar más de un comportamiento meramente defensivo siempre debemos recordar que sin importar si son inofensivos como estos tres géneros o verdaderamente venenosos como los celodermas cada uno de estos animales cumple un rol muy importante en su medio ambiente y debemos aprender a respetarlos y a coexistir con ellos ya que son importantes controladores de plagas como cucarachas o arañas incluso arañas que si pueden ser verdaderamente venenosas como las arañas velenistas dudas negras, etc, etc incluso escorpiones como centruroides que también pueden ser verdaderamente peligrosos pero también a su vez son alimento para otros organismos como aves, serpientes o mamíferos carnívoros espero que les guste un poco este video que hice sobre algunos de los lagartos pues más hermosos que tenemos en el continente americano y que si vives en zonas donde aún se les persigue ayudes a difundir la información para que sus poblaciones dejen de ser reducidas por el miedo y el mito y que continuemos conservando estas hermosas especies ya que a este paso solo nosotros podemos lograr que continúen siendo parte de los hermosos ecosistemas de nuestro país sin más ni más cuéntame si tú vives en algunos de estos estados en donde se les conoce como escorpiones a estos pequeños lagartos muy bonitos o a lo mejor si has visto alguno de ellos algún garronotus alguna avaricia algún incluso eloderma yo me he topado con varios de estas especies son animales muy bonitos de ver en la naturaleza son bastante chistosos y bueno espero que ayudes a difundir para que se deje de perseguir a estos animales y dejemos de reducir sus poblaciones simplemente por el miedo y la desinformación que tengan muy buen día ¡Gracias!